y oportunas puntualizaciones que hacía Martín en esa nota, pero ahora vamos a seguir hablando de este tema, la anemia, ¿no? Nosotros como padres nos preocupa porque muchas veces los chicos no se cuidan, no hacen un plan de alimentación adecuado, dietas rigurosas, drásticas, que a veces afectan en el tema este de la anemia, no nos damos ni cuenta, pero hay mucha gente joven que podría estar con anemia. Por eso nos acompaña la especialista, la doctora Alexandra Minango, quien está en directo. Doctora, muy buenos días, gracias por su presencia y la primera pregunta es esta, profundizar en esto, ¿cuánto puede influir la anemia y un paciente que enfrenta el COVID? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. La anemia es una enfermedad que se cursa con una disminución de hierro en la sangre, por lo cual vamos a tener un sistema inmunológico no apto al cien por ciento para responder en momento que el paciente se infecta por coronavirus. Entonces, el sistema inmunológico está detrimido, es lo que se llama la inmunosupresión. Entonces, las células C, que son los soldados, digamos, los del sistema inmunológico, no pueden reaccionar de una porla eficaz. Doctora, ¿cómo podemos darnos cuentas que nosotros o nuestros hijos estamos atravesando, pues, por esta circunstancia? Tenemos anemia. Obviamente, muchas veces pensamos que nos nutrimos al momento de alimentarnos, pero no, y ahora también ocurre que como los chicos pasan mucho en casa, no consumen los alimentos más saludables que nosotros pensaríamos, como frutas, verduras, sino que su consumo es de harinas refinadas, que podrían causar, pues, obviamente, daños a nuestra salud. ¿Cómo podemos reconocer si nuestro hijo, nuestra hija o nosotros estamos, pues, sufriendo de anemia? Por supuesto que sí tenemos signos clínicos, es decir, que podemos mirar en las personas, por ejemplo, vamos a tener una talidez generalizada, puede haber talidez a nivel de las palmas, puede haber mucho cansancio, fatiga, y un comportamiento que llama la atención en los niños, que es fácil de darse cuenta a los papás, los niños empiezan a comer tierra. ¿Por qué? Porque el hierro es un mineral vital para el organismo, está presente en la tierra, entonces los niños quieren tener ese comportamiento que se llama pica. Podemos directamente en la forma clínica sospechar ya la presencia de un proceso anémico o mediante una determinación de una muestra de sangre. En su diagnóstico, Nutridia hacemos esta valoración para poder analizar y cuantificar niveles de glóbulos rojos, niveles de hemoglobina y de hematocrito. Doctora, ¿a qué edad se recomienda hacer este tipo de exámenes? Y en caso de los pacientes, ¿cada qué tiempo deberían hacer un nuevo chequeo para revisar estos niveles deficientes que hablaba usted de hierro, por ejemplo? Claro que sí. El examen se lo puede hacer a cualquier edad, ¿sí? Tenemos bebés de pecho, muchas veces que presentan cuadros de anemia con el consiguiente riesgo, que eso significa el momento de que contraigan una infección por coronavirus. Entonces, la edad en realidad no tiene límite. Usted puede hacerle la toma de la muestra de sangre desde los niños más pequeños en casa hasta los adultos mayores que también son una población de riesgo. Cada cuánto tiempo, por lo menos, sí se recomienda hacer un análisis anual para determinar si hay o no anemia. Doctora, ¿cuáles son los alimentos que usted nos recomienda, no deberían faltar en nuestra dieta diaria? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos dar a nuestros hijos siempre en casa y, por supuesto, también consumir para no llegar a tener estos problemas de anemia? El consumo de una alimentación variada es la clave para la prevención de todas las enfermedades, no solamente de anemia. Principalmente hablamos en este momento de alimentos ricos en hierro. Necesitamos consumo de carnicitas rojas, de víceras, de las hojas verdes. Tenemos también hierro en los granos secos, en las legumbres, en las leguminosas, tipo frejol, tipo lenteja. Sí, principalmente. Con las frutas, la adición de frutas a la alimentación favorece la absorción del hierro. Por ejemplo, la vitamina C que está en la naranja y en el kiwi. Y hay que tener mucho cuidado también con la ingesta de otro tipo de alimentos o de productos que interfieren, al contrario, que dificultan la absorción del hierro, como por ejemplo son el café, el té. Muchísimas gracias a nuestra especialista, la doctora Alexandra Minango, que estuvo el día de hoy junto a nosotros con estas recomendaciones que definitivamente son muy importantes. Gracias doctora, nuevamente ahí nos comentó cuáles son estos alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta diaria, que es súper importante. Siempre es importante alimentarse bien, pero en estos momentos necesitamos de una mejor alimentación, obviamente, para no tener que atravesar estas circunstancias tan dolorosas. Muchísimas gracias doctora por estar junto a nosotros nuevamente el día de hoy.